¿Qué es la higiene bucal de nuestros perros? Y es que es muy importante saber que la pasta de dientes tiene que ser especial para perros. Existen pastas de dientes en el mercado que son especiales. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es el contenido de flúor, que muchas veces el que llevan las de Humana puede ser un poco tóxico. Y además, para ellos, y además las de Humana tienen mucho mentón. Los perros no saben escupir, con lo cual la crema se la terminan comiendo. Además, tienen un sentido de olfato muy evolucionado y les molesta este contenido de mentón que tienen las pastas dentales de Humana. Con lo cual, la pasta de dientes tiene que ser de perros. En cuanto al cepillo de dientes, lo importante, existen muchos cepillos en el mercado, que tenemos un ejemplo. Básicamente, es el tamaño. No es lo mismo los cepillos de dientes a un San Bernardo que después a un Chihuahua. En este caso, sí que los cepillos de dientes de Humana nos pueden servir. Lo importante siempre es que el tipo de cerda sea media y suave. Nunca tiene que ser dura. Existen en el mercado también otros cepillos de dientes, que son una especie de dedal, de plástico. Que te lo pones en el dedo y a lo mejor es mucho más fácil hacer los movimientos. Un truco muy fácil es coger una gasa, te la envuelves en el dedo y pones la crema dental en la gasa y podemos comenzar a hacer la limpieza. Una vez lo tengamos acostumbrado, ya podemos utilizar después nuestro cepillo de dientes. Siempre es bueno comenzar por los dientes laterales. Y cuando tengamos acostumbrada nuestra mascota, ya podremos comenzar con los incisivos, que son los que les molestan un poco más. Si todo ha ido bien, ya con el tiempo podremos limpiar la cara interna de los dientes. Ahora intentaremos hacer una demostración. El cepillado tiene que ser diario y en el mínimo de los casos sería de tres veces por semana. Hay que tener en cuenta que después de comer, al cabo de pocos minutos, ya comienza a haber placa bacteriana sobre la superficie de los dientes. Con lo cual, una vez al día sería lo ideal. Y es muy importante también que la gente sepa que a pesar de que cepillemos los dientes a nuestro perro, también hay que hacer higienes periodontales o limpiezas de boca. Nosotros llamamos tartrectomías regularmente. Hay algunas razas que hay que hacer cada año, otras que se hacen cada dos, cada tres años. Estas tartrectomías es importante saber que se hacen bajo anestesia general y es la única forma de poder quitar todo el sarro, el sarro dental. Bueno, pues espero que puedan acostumbrar vuestros perros porque os ahorraréis muchísimos dolores de cabeza. Gracias, hasta la próxima.